¡Pero miren quién está aquí! ¡No lo puedo creer! Ahora sí que está chiflada a venir desde la ciudad hasta aquí, tan lejos, en ese cacharro. ¡Para que vea las bestialidades que me ponía a hacer para venir a visitar al viejo Facundo! ¡Venga para acá y deme un abrazo, mi doña Hortensia! ¡Qué ganas tenía de verla, por Dios! Y no me diga más Facundo, que ya le advertí que me llamo Martín, Martín Acevego. Es que como así lo llamaban en el sanatorio, entonces yo quedé convencida de que ese era el nombre. Oiga, pero qué bueno verlo, ahora sí recuperado, con la familia, le ha sentado muy bien, ¿no? Se ve todo guapo y rozagante. ¡Ey, señora, señora, que yo siempre he estado guapo y rozagante! ¡Pero vamos, vamos para adentro de la casa, que tenemos mucho de qué hablar! Bueno, yo me retiro, don Martín, porque voy a ver cómo anda el trabajo. Me pegué una escapadita bastante larga. No, mi hija, no me vaya a dejar, sí, no, 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 ¿qué decís? Mamita se queda con don Martín, ya vengo, no me demoro. Claro, tranquila, usted es mi invitada de honor, venga para acá, que tenemos mucho que hablar y ya. No, no, por acá, no, por aquí, por aquí, por ahí. ¡Pero, hombre, ya! Así conversa con mis nietas y las saluda. ¡Norma! ¡Eva, vengan todos, mira quién está aquí de visita! Ay, yo hubiera sabido que ustedes estaban aquí, no vengo a visitar a Martín, porque a mí las visitas me dan muchos nervios. ¡No, no, no, no! ¿Qué nervios ni nervios? Estamos en familia, mi doña. Sí, señor, estamos en confianza. Además, usted es bienvenida a esta casa. Y mucho más ahora, después de que ayudó a mi abuelito en el sanatorio. ¡Ah, está bien! Bueno, pero que conste que yo hice amistad con él sin saber nada del parentesco que tenían con ustedes ni nada de eso. Solo lo hice porque me pareció una buena persona y muy especial. Bueno, doña Hortensia, cuéntenos cómo se conocieron. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, los cuartos estaban cerquitos. ¡Ay, no, 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 señorita, no! ¡No, no! Estaban bien retirados, pues, al comienzo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me tenían allá aislada en un cuarto, al lado de los baños de los empleados. Era un cuarto bastante húmedo y no tenía ventanas ni nada y el piso, pues, parecía como una piscina. Es el colmo del descaro. A mí me consta que Franco pagó una mensualidad bastante alta por esa habitación. ¿Y para qué? ¿Para obligarla a vivir peor que una rata? Allí la tuvieron hasta que el director lo descubrió y obligó a esos canallas que la cambiaran de cuarto. Ese flamante administrador y su secretaria se aprovecharon de sus cargos, sí, para hacer negocio con los pacientes. A ver, ¿qué se puede esperar de un primo miserable de Fernando Escandón? Ja, nada. Ahí estaba para matarme, claro que sí, lo contrató el don Fernandito, que no es más que un cobarde flojo de pantalones. Y como él no lo podía hacer, pues, claro, contrató al otro para que me matara, para eso mismo, sí. Yo voy, yo voy ya. ¿Aló? Oscar, ¿cómo estás con Leandro? Cuéntame una cosita, ¿Ruth ya llegó? No, no ha llegado y en este momento no es conveniente que venga. Después te explico por qué. Ah, bueno, entonces debe estar por llegar. ¿Me podrías hacer el favor de tan pronto llegue a decirle que me pegue una marcadita? Sí, yo, yo le digo, tranquilo, no te preocupes. Veo que ustedes están como muy pendientes del teléfono, ¿no? Doña Hortensia, estamos un poco angustiados porque no sabemos nada todavía de mi mamá y de Juan. Ay, qué pena. No, ustedes con tantos problemas y yo aquí quitándoles el tiempo, no, yo me voy. No, 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 señora, no, señora. Usted no se va a ninguna parte, siéntese aquí que usted y yo tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Don Martín, si ella se quiere ir, está en todo su derecho, es mejor que descanses. Pero, ¿por qué se va a ir? Mejor que se quede a cenar, ¿verdad? Buenas. No, 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 no puede ser, yo no... Yo se me vaya a acercar, que yo no... No, no lo sé, yo no... ¡Pero, por favor, no! ¿Pero por qué le tiene que atormentar? No, señor... No se preocupe, señor. No es mío, no es. No, pero... NO SE LE ACERQUE. PERM No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hortencia, por Dios! Yo soy una persona. Abusta, deja que salga esta tontería. ¡Levándese ya! No, no se va ninguna deuda. Aguántense aquí, por favor, de arrendar a mi sana. Ya, 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 Hortencia, ya, ya. Deje esos berrinches. Usted es una mujer, de verdad, para tener esas pataletas. Pero es que yo no puedo evitarlo. La verdad es que yo le tengo mucho pánico a los fantasmas. Ay, aquí no hay fantasmas. Sáquese esa idea de la cabeza. Ruth es hija de Eva, ¿ya? Pues sí, pero es que se parece a su hermanita. Sí, es cierto que se parece a Livia, pero nada tiene que ver con ella. ¿Cómo hacemos para que nos crea? Ruth, para acá acércate, tranquilo. No, no, que no se acerque. No, 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 al contrario. Ella tiene que aceptar la realidad y sacarse una vez por todos los temores que tiene en la cabeza. Dona Hortencia, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene tanto miedo después de que nos ha demostrado que es una mujer muy valiente? Todos sabemos cómo se escapó del sanatorio y lo hizo para venir a reclamar lo que le pertenece. No me hagas sentir más mal de lo que me siento. Dona Hortencia, ninguno de nosotros la quiere ver mal. En especial yo, yo quiero que esté bien y que no se asuste cada que me ve. Es cierto que Ruth no es Livia, pero para nosotros es como si ella fuera eso, porque llegó como un angelito para reemplazarla. Pues sí, yo sé que ella no es Livia, pero si lo fuera, seguramente me estaría reclamando por todo lo que le hice. Bueno, muchachos, por favor, déjenos a solas con Ruth y Hortencia que tenemos muchas cosas de qué hablar. Tranquilo. Señora Hortencia, cuénteme, ¿qué fue eso tan malo que le hizo a Livia como para que usted le tenga tanto miedo? No, cuénteme qué fue lo que pasó. Es que... que yo la obligué a ir a hablar con doña Gabriela de Elizondo, pues a ver si ella le podía sacar un dinero, ¿no? Pero lo único que logré sacar fue su muerte. Ah. Yo no quería hacerse... Tranquila, tranquila, doña Hortencia. Míreme, míreme, míreme los ojos, por favor, escúchame. Es cierto que usted obró muy mal. Es cierto que se dejó llevar por la codicia que utilizó a Livia para sacar provecho, pero no puede cargar con la culpa de su muerte toda la vida. Y si es cierto que está arrepentida y si es cierto que ha sufrido por lo que hizo, ya es hora de olvidar, doña Hortencia. ¿No cree? Ruth tiene razón. Mucho miedo a los fantasmas que no existen, pero poca vergüenza, ¿no? De ahora en adelante, haga todo lo posible por enmendar el daño que causó, por hacer cosas buenas, y va a ver que le descargará toda la conciencia. Y creo que debe comenzar... por su marido. Ah, no, no, tampoco. Yo sé, yo sé que él cometió muchísimos errores, pero si está arrepentido de corazón, usted tiene que darle otra oportunidad. ¿Cómo vamos a pedir perdón si no somos capaces de perdonar? Anímese a perdonarlo. Se sentirá mucho mejor. Mire, no hay nada más rico que estar en paz con las personas que realmente amamos. ¿Qué opinan? Doña Hortencia, regáleme un abrazo para que se dé cuenta que yo no soy ningún fantasma. A ver, a ver, a ver. Usted no es un fantasma. Usted es... Usted es un ángel. Sí. Y Martín también es otro ángel. Mi amiga. Ay, mis angelitos. Ay, amiga, amiga.